bienvenidos un día más a mi canal y estoy en un juego que he visto en steam vamos a ver qué tal está porque me ha llamado la atención me ha dado curiosidad y quería probarlo a ver qué tal está No, 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 no. No, no, no. Me recuerda en parte un poco a Gris, una serie que también tengo en el canal que está muy chula. Y aunque no tendrá nada que ver, sinceramente, pero no sé por qué me ha recordado ese juego a Gris. No sé bien lo que tenemos que hacer, sinceramente. Supongo que habrá que ir avanzando y... Uh, 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 cristales, pobrecito. Yo creo que tenemos que avanzar hacia el frente. No lo sé, no tengo ni idea, pero oye, yo voy ahí avanzando. Uh, 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 podríamos haber pasado... A ver, a ver, a ver, uh, cómo mola, tío, me gusta, me gusta. Lol, me lo he asaltado, ¿no? Toma ya, qué salto, oye. ¿Cómo? ¿Una flecha por allá? ¿Estás seguro? ¿Flechita? ¿Seguro? ¿Por aquí? Bueno, asustame la marca. Vamos a ir por aquí, no sé. No sé a dónde tengo que ir, estoy más perdido que Wall-E. No, más cristales, no, por favor. Toma ya, pero qué pedazo salto que da. Si parece que se deslizó por la arena. ¡Wala! ¿Hay aquello? Qué chulo. Tu, 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 no sé a dónde hay que ir. Uh, uh, uh. ¿Será que el aire me quiere llevar para dónde es? ¿Por qué no me deja? Fijaros qué. ¿Tendrá que ir para allá? Algo pasa, algo pasa. No sé para dónde hay que ir. Esto no será un simulador de desierto, ¿verdad? No sé. No sé por qué vamos. De momento, entre el aire, el muñeco no avanza. No tiene pinta que sea por ahí, entonces... Tengo que ir por aquí. Tampoco. Simulador de desiertos, por favor. Encima llevo una sombra a la izquierda, porque fijaros que ya avanzo por mi derecha. Y a la izquierda hay algo que también avanza. Aquí. Ahí hay algo que avanza. Fijaros, mirad, mirad. No soy yo, ¿eh? Mis pasos. ¿Y los pasos de la izquierda quién es? ¿Quién me está siguiendo? Pero, es que no sé ni para dónde hay que ir, tío. La flecha me ha dicho para la izquierda y le he hecho caso. Ahora el viento me lleva para donde le dan la gana. No sé. A ver, ¿lo que estáis haciendo algo que ver? Son cristales, se agacha, no hace nada, pero no salta. No hay tutorial tampoco. No hay tutorial tampoco. Y da unos saltos que no se los crea ni él. Y por aquí creo que volvemos atrás. Es que no sé para dónde es. De repente, por un lado corre, por el otro no. Por el otro se desliza, por el otro no. No entiendan, muchacho, este. Voy a ir ahí, que también brilla. Es el otro cristal. No lo sé. Venga, va, que no me va a dejar llegar ahí. ¿En serio? Ah, vale. Pensaba. Nada. Esto que brilla. Interesante. Me encanta, me encanta el juego. Me encanta, sobre todo por cómo es. No tengo ni puta idea de qué hay que hacer. Pero me encanta. Simulador de desiertos. Tengo que ser torpe, por eso no lo entiendo. Os lo juro. Es que no me ha explicado nada el juego. No me ha dicho un... Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si es que aún me hará salir a Windows a mirar la descripción en el script y leer bien el juego. Porque es que... En serio, no me lo creo mucho en algún lado. No. 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 Hombre, yo he visto un cristal ahí que como lo pise... Pobre de él. ¿Esto qué pasa? ¿Es agua? Agua acristalada. No, en serio. ¿Por qué se ha llenado eso así? Ha empezado a caer un mogollón de cristales por la cara. Vale, yo veo a alguien ahí enfrente. interesante la música, oye, suena bonito, suena bonito, pobrecito, vale, sigue las hombres a mi lado, sí, ahí está, toma ya, no puedo saltar, vale, de la gracia estaría, ahí estamos, muy bien, o sea que tenemos que avanzar así, en serio, no, no puedo saltarte aquí, no, ahora, el aire empieza otra vez de nuevo, me quiere llevar, no, pero no te vayas, no te vayas, desaparece encima, en serio, no era suficiente, esto que es, podemos hacer algo, en serio, parece que este simulador es avanzado, y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días